Llegó el momento de DiarioPanorama.com y uno de los días más esperados porque hoy es el gran sorteo de esta orden de compra de 10 mil pesos para comprarse lo que quieran en Plaza Mayor. Y es por ello que lo vamos a saludar a nuestro compañero Rodo y también a Juan Cruz, representante de Plaza Mayor. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estás, Gise? Buenas noches, buenas noches para todos los televidentes de Noticiero 7. Así es, estamos juntos Juan Cruz, representante de Plaza Mayor y Rodolfo Nací para Diario Panorama por el tema del sorteo. Sí, los 10 mil pesos que vamos a estar sorteando en el día de hoy en vivo en Noticiero 7. Bueno, me encanta. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente, Juan Cruz? Han participado muchísimas personas, ¿no? Han participado muchísimas personas, ha tenido mucha difusión, tenemos muchos participantes, así que... Y bueno, y es un premio, estamos hablando de 10 mil pesos, o sea... Sí, ¿qué te vas a comprar vos, Gise? Por ejemplo, 10 mil pesos. No, no, ropa, ropa de uno. Hay un montón de locales de ropa. Pero para la familia me imagino que... No, no, para mí todo. Para vos todo, 10 mil pesos para vos sola. 10 mil pesos para mi sola y bueno, para mi hija también puede ser. Tenemos un montón de locales de ropa ahí en Plaza Mayor, que me encantan todos, así que... Está bueno para aprovecharlo. Sí, estaría muy, pero muy bueno, así que me imagino, porque tienen también hermanitos y todo, así que tienen hasta juegos para play. De todo hay, de todo hay. De todo, de todo, en este paso de compras. Fantástico de Santiago del Estero. Vamos a hacer el sorteo, ¿te parece? Vamos, me encanta ver. Bueno, vamos a ver algunos de los participantes. Por ejemplo, aquí en el Tach tenemos cargados los participantes. Si quieres, recordamos más o menos cómo hicimos el tema del sorteo, ¿sí? Sí. Nos dijo que pase para que vean que están todos canaditos. Claro, sí. Tenían que hacerlo a través de las redes sociales, sea por Facebook o por Instagram, tanto las cuentas de Diario Panorama o como las cuentas de Plaza Mayor SD. Y participar, poner su nombre completo, poner sus tres últimos dígitos del DNI y etiquetar amigos, ¿sí? Sí. Para sumar doble chance, tenían que compartir esa publicación, sea por Instagram o sea por Facebook. Bien. Acá están todos. Están todos. Están todos. Muchísimos, muchísimos. Vamos a ver quién será el afortunado ganador o ganadora. Bueno, yo lo voy a invitar a Juan Cruz, que es la persona que está representando a Plaza Mayor, para que sea él el encargado de tocar el botoncito que vamos a ver aquí al final. Tiene que bajar un poco más. Vamos a bajar, porque son muchísimos, ¿eh? Sí, son muchísimos. Ahí está. Vamos a tocar el botoncito de el sorteo. Bueno. ¿Quién es el gran ganador? Mucha suerte para todos. Vamos. Noelia Pacheco, 3,88, es la ganadora. Perfecto. 10 mil pesos. 10 mil pesos para Noelia Pacheco. Bien, buenísimo, me encanta. Bueno, ¿cómo puede hacer para ponerse en contacto, para retirar su premio? Se está enterando en estos momentos, así que seguramente ya la va a llamar la producción para ponerse en contacto con Noelia. Pero, ¿cuándo se va a hacer la entrega? Y seguramente en el día de mañana se va a hacer la entrega de los premios, así que me imagino que ahora, en minutos nomás, la vamos a estar comunicando con ellas, porque están todos los datos cargados. Nos vamos a comunicar por Facebook o por Instagram y mañana seguramente se le va a realizar la entrega del premio. Bueno, muchas gracias Rodo, muchas gracias Juan Cruz. Vamos a repetir el nombre. Noelia Pacheco, DNI, terminado en 388. Es la afortunada la que se lleva los 10 mil pesos para irse de shopping. Y una mujer. Una mujer, sobre todo. 10 mil pesos para una mujer, la verdad que es muchísimo. Un regalazo. Y bueno, y todas aquellas personas que quieran realizar sus compras de Navidad, la invitación está para el paseo, ¿no? Exactamente. Muchas felicidades Anuelia y bueno, la invitación está para todos, para llegarse por el paseo. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa. Enseguida seguimos con más Noticiero 7. Noticiero 7.